hola familia suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les saluda eduardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familia suscriptores pues que hoy mi corazón está un poquito triste yo siempre me pongo triste pues en los diferentes casos que llevamos acá en el canal de güero chispudos pues déjenme contarle familia suscriptores que hoy venimos a ver a marlin pero nos contaron una mala noticia que ellos se quedaron sin nada porque hoy en la mañana como eso a las 10 de la mañana pues lamentablemente se les quemó toda su casa verdad familia suscriptores entonces por eso venimos a ver a marlin ustedes se dan cuenta verdad de la nena la que toma aceite de taco así para la tos verdad entonces por eso el día de hoy venimos acá a presentar un caso pues que lamentablemente pues ellos perdieron todo 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 perdieron y lamentablemente se quedaron sin nada vean ustedes ahí podemos ver en el rostro que están triste desesperado y viendo pues todo lo que lamentablemente el juego se consumió entonces desde ya familia suscriptores yo se los pido de todo corazón apoyamos a la familia de marlin verdad porque verdaderamente necesitan bastante ahora se quedaron sin ropa se quedaron sin cama se quedaron pues sin un techo verdad familia suscriptores vean todo lo que consumió lo que es el fuego vean ellos no rescataron absolutamente nada sino que el fuego pues todo lo consumió verdad entonces pues aún se siente el olor de de quemado porque eso fue hoy en la mañana vean ustedes familia suscriptores que lamentable pues lo que pasó verdad ellos lo que hace dios verdad porque dice que ellos estaban adentro antes del accidente y dios hizo que ellos se salieran y cuando les contaron de que la casa pues ya se estaba quemando y se pudieron dar cuenta ustedes vean ustedes cómo quedó todo toda la casita porque acá están limpiando los vecinos están ayudando hasta incluso pues le están trayendo comidita les están trayendo ropa y primeramente dios yo sé que vamos a confiar en dios y la familia suscriptores del canal de gero chispudos pues van a apoyar verdad con ropa zapatos con láminas o con unas o con unos blogs verdad para que ellos puedan construir su hogar y pues también reglas se necesita bastante porque ellos se quedaron en cero entonces vamos a platicar acá con ya sonia verdad marisol correcto con doña marisol muy buenas tardes doña marisol como esta madre aquí triste mire solo con la pérdida que tuvimos el día de hoy sí maravillense que a mí me contaron de lo que usted le pasó verdad pero hay que tener mucha paciencia madre hay que tener mucha paciencia hay que ser fuertes ahí van a ver que van a ver suscriptores y vecinos que también lo van a apoyar a ustedes pero ustedes no están solo porque dios está con ustedes y comenten los mares cómo fue el el accidente o cómo fue el incendio no sabemos de qué nos pasó porque nosotros no estábamos habíamos salido de la calle a comprar cuando íbamos no tan grande sus casas está quemando nos venimos corriendo con los niños pero cuando no sabía no había nada sí pues después del temblor ajá después de eso pero ustedes no tenían candela nada nada de eso no había nada a ver qué nos pasó si usted me comentaba pues también que ustedes estaban adentro verdad pero como que le dio un sueño usted salió a y yo sí le dije a mí bueno nena porque yo tengo mucho sueño no bueno mejor a la calle le se me va a avanzar y no mejor nos salen vaya que no nos quedamos porque la nena me decía que démonos durmiendo aquí en la casa todavía es temprano no ole bonos y nos fuimos bien sí pues qué lamentable verdad qué lamentable pues lo que le pasó pues como lo vuelvo a repetir yo sé que vamos a tocar esas puertas esos corazones de los suscriptores para que nos puedan apoyar verdad hasta incluso pues su esposo también estaba feliz porque como ya viene la semana santa me decía también verdad es donde hay más trabajo ya había más trabajo dice él y él a ver si le daban trabajo iba entonces no él a ver como ya empieza el pan de recajo entonces yo cuero a ver él ve cuando oyó la noticia vino ah sí pues que lamentable ya que está nuestra amiguita marlin pues ahí está con su con su papito buenas tardes mamá cómo se encuentra usted bien está triste madre sí extraña su casita sí sí pues entonces aquí también tenemos cómo se llama este papa este me llamo pedro cocó eh pedro comente mi papa pues así que nuevamente yo le voy a repetir a usted también verdad que hay que tener mucha paciencia y dios pues está con usted verdad y yo sé que yo sé que pronto van a recibir grandes bendiciones de dios verdad porque hay veces como le voy a repetir hay veces nos enojamos por lo que nos pasa pero después entendemos y comprendemos que dios es que hace las obras verdad yo sé que dios lo va a bendecir grandemente yo sé que vamos a confiar en dios y en suscriptores pues que los puedan ayudar verdad con reglas con blog con láminas porque definitivamente se quedaron sin nada verdad papá sin nada entonces a la hora que ustedes escucharon que estaban quemando se estaba quemando la casa que como actuaron ustedes que hicieron ustedes corrimos corrimos ni apagar pero ya no pudimos porque ya había avanzado ya había avanzado la llama cuando entre más agua echanco que si la llama ardía más entonces avanzado pues y no pudieron rescatar absolutamente nada hasta cuando ya todo estaba tirado se pudo apagar si pues hasta incluso se estaba llevando el otro pedacito de casa si pues la otra casa también verdad por la llama que llegaba hasta allá el vapor entonces ya se estaba yendo también si hombre que la entonces ya no pudimos hacer nada todos los vecinos vinian los bomberos también ayudaron con lo poco pues ya cuando ya estaba tirado pues cierto todo era de madera lo único de la lámina era arriba va correcto las láminas eran arriba ni las láminas tampoco no se pudieron rescatar todos están tirados todos todos se quemaron ahí están la regla pública porque ya estaba así entonces lo pudimos apagar pero ya estaba así ya si hombre bueno papá entonces qué le quiere decir usted a la familia suscriptores que lo van a estar viendo o en qué pues quiere usted que se le que se le pueda apoyar verdad aunque en que se le puede ayudar a ustedes que ellos pudieran hacer a sus corazón ayudarme ya sea con algo dinero no sé o víveres si pues porque necesitan bastante ropa para los nenes no hay ni para cambiar ahorita nos quedamos sin nada cierto papá hasta incluso pues cuando yo entré parece que les vinieron a regalar comida verdad si trajeron un poco de comida aquí los dejaron y qué es lo que les han venido a dejar ahorita a los vecinos ahorita venían a dejar comida venían a arreglar un poco de traste un poco de ropa y un poco de ropa que trajeron acá también ropita le están trayendo a ustedes sí sí pobrecita mi madre son los vecinos que de acá son los mismos vecinos de acá sí sí todo eso vean familias suscriptores pues aquí está la ropita que están viniendo a arreglar los vecinos pues también les vinieron a arreglar un poquito de comidita más ropita acá les vinieron a arreglar también un poco de trastos porque como lo voy a repetir se quedaron absolutamente sin nada vean ustedes las llamas el fuego que tanto que estaba consumiendo pues ya estaba agarrando la casa que está a la par entonces vean familias suscriptores yo de buen corazón pues apoyamos familia apoyemos a la familia de marlin que definitivamente necesita de mucho apoyo pues se les ve en el rostro que están muy tristes desesperados desde el momento que fue el incendio ellos acá se sentaron verdad y no se han movido para nada porque no vayan en donde irse no vayan en donde estar y ajusta que también ya la bendita lluvia ya se nos viene encima también vean ustedes toda la mañana pues ha estado nublado y no pudieron rescatar absolutamente nada familia suscriptores vean sus baños pues lamentablemente también ahí está tirado las camitas que ellos tenían verdad yo sé que no estaba en buen estado pero también se quemaron todos los colchones vean las láminas como están yo recuerdo que les mostré un video que yo vine hacer la última vez que venimos a visitar a esta familia les mostramos su casita les mostramos sus camitas pues tenían hoyos no estaban anivelados verdad todo todo absolutamente se quemó familias suscriptores todo esto se quemó lamentablemente una familia humilde una familia pues que si han sufrido bastante con marlin y pues la esposa es trabaja en la panadería y la esposa pues se dedica a vender donas lo que para poder ganar un poquito el pan de cada día entonces eh entonces doña Marisol antes de de finalizar el video pues usted también que le quiere decir a la familia de suscriptores o sea lo que les pido es que nos ayuden con lo que nazca de sus corazones ya cada uno de ellos ya no les digo yo que me ayuden con la leche de la nena porque ahorita ya no que nos ayuden en esta forma de nuestra casita lo que ellos nos quieran brindar nos quieren dar ropa vivir de todo lo que ellos nos quieran ayudar bueno madre entonces de parte del canal de cuero chispús nosotros le vamos a dejar 100 quetzales yo sé que a ustedes les va a servir bastante verdad para poder pues comprar sus tortillitas para tener su cena verdad porque definitivamente ustedes se quedaron sin nada absolutamente sin nada van a iniciar desde cero no hay que perder mucha hay que tener mucha fe y no hay que perder la esperanza porque dios los va a beneficiar realmente ahí van a ver que aquí en poco tiempo vamos a regresar nosotros con la ayuda con su primera ayuda para ya sea para la construcción de la casa o ya sea ropa y zapatos porque nos dimos cuenta que los nenes pues eh no tiene ni chancleta ni zapatos verdad se quemaron también su chancleta sin ropa sin nada verdad madre porque lo tenemos puesto nada más nos quedamos si pues entonces de parte del canal le dejamos 100 quetzales que le va a servir y hay que confiar mucho en dios y ahí van a ver que en estos días vamos a volver a regresar con una ayuda yo madre entonces marlin venga madre bueno entonces nos vamos a despedir con las palabritas de marlin pues que que le quiere decir usted marlin a los suscriptores que ayuden a mi papito y que construyen mi casita y como pa que dios los bendiga ese es su sueño madre que la arreglen su casita y que ayudan sus papitos si se quedó sin zapatos sin ropa todo madre ahí va a ver que van a venir su ayuda yo madre bueno pues entonces familia suscriptores así es que nos estamos despidiendo muy tristes acá en el caso de doña marisol de marlin su esposo don pedro porque definitivamente pues ellos están desesperados porque se les quemó su casita yo sé que vamos a recibir esa gran ayuda de ustedes que dios quede con ustedes y nos vemos hasta la próxima bendiciones pues que dios quede con ustedes gracias gracias